Hola, aquí estamos trabajando en la preproducción del proyecto Mi Niña Imaginada, un clip, un videoclip de la canta doctora Liuba, y hemos estado trabajando en el proceso de diseño, que lo hemos disfrutado muchísimo. La idea que estamos tratando de desarrollar en este proyecto, a partir de haber escuchado la canción, pues es ese contacto con nuestro niño interior, que todos llevamos dentro y que a veces cuando crecemos ya no lo visitamos tan a menudo. Que uno no debe perder, que debe sentirlo todo el tiempo, que está dentro de nosotros es simplemente sacarlo. Nosotros estamos muy contentos con este proyecto y bueno, lo estamos disfrutando mucho. Ojalá ustedes también lo disfruten cuando esté terminado.